Es Wilman Peña Te dejo ahora, mi maleta está afuera Voy a dejarte, te dejaré Por favor no me inclores Porque un hombre no llora Y no pide perdón Y no pide perdón Tú fuiste la culpable que este amor se acabara Fuiste quien destruyó toda mi vida Fuiste quien lastimó mi corazón Me hizo llorar Y me dejaste solo y sin salida Te dejo ahora, por favor no me inclores Porque un hombre no llora Te dejo ahora, ahora La maleta ya está afuera Porque un hombre no llora Te dejo ahora, mi maleta está afuera Voy a dejarte, te dejaré Por favor no me inclores Porque un hombre no llora Y no pide perdón Y no pide perdón Tú fuiste la culpable que este amor se acabara Fuiste quien destruyó toda mi vida Fuiste quien lastimó mi corazón Tú fuiste mala Y me dejaste sola y sin salida Te dejo ahora, ahora Por favor no me inclores Porque un hombre no llora Tú fuiste la culpable que este amor se me acabara Fuiste quien destruyó toda mi vida Fuiste quien lastimó mi corazón Me hizo llorar Y me dejaste solo y sin salida Te dejo ahora Por favor no me inclores Porque un hombre no llora Te dejo ahora, ahora Por favor no me inclores Porque un hombre no llora Te dejo ahora, ahora Por favor no me inclores